Me cansé de estar dormida y me cansé de estar a oscuras porque la medicina no podía estar ni en la luz. Entonces le dijo, ok, no tenemos otra opción más que mandarte al clínica al hospital comunitario. Le dije, no importa, yo voy al hospital comunitario. Llegando al hospital comunitario me hicieron análisis de todo a todo, pero las consecuencias llegaron a hoy en día. Yo esperaba un 1,500, 600, 800 dólares, quizás uno sí lo puede pagar en pagos. Pero cuando estamos hablando de 8,000 dólares, ya es demasiado por un solo día en el hospital y sin internación. Solamente me tuvieron en cama, ni en cama. Fue en una silla con mis dolores, inyectándome para el dolor nada más. Yo les lloraba, que por favor me atendieran. No quisieron hacerlo porque no tienen cuartos. Entonces me tuvieron la base de medicamentos. Me mandaron a casa, me hicieron un estudio, me metieron a la válvula y me diagnosticaron a diverticulosis. Se me hizo una cosa muy triste porque toda mi vida he andado activa, andado activa y ahorita desafortunadamente ya no puedo hacerlo como yo era antes. Porque hay cosas que a veces uno puede evitar si uno tuviera seguro médico. Pudiera evitarlos yéndose a revisiones anualmente o revisión constantemente al médico sin llegar a estos extremos el día de hoy. Como quiera es diverticulosis. Si fuera el día de mañana cáncer avanzado, no purármelo cuidar porque no tengo el seguro médico, pienso que sería una cosa muy triste. Y eso me afecta a mí, afecta a mi familia. En cuestión de salud, que mida siempre el ingreso de cada persona, principalmente cuando estamos hablando en sureste. Habláramos de Clovis, habláramos del norte de Fresno, estamos hablando de ingresos brutos altos. Aquí desafortunadamente somos latinos, somos hispanos. Como hispanos casi siempre la mayoría de nosotros somos de bajos ingresos. Entonces debe de medir esas necesidades que hay por encima de donde sea, la necesidad es lo mismo. Yo digo al congresista, si a él le doliera un diente en este momento, sin cobertura médica, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué pasaría a él? Estamos hablando de un diente. Ahora, vamos a los anuales, que nosotros como mujeres nos hacemos los chequeos anuales. Que llegues al doctor y te digan, no tienes cobertura médica, ni tienes la tarjeta verde, no te podemos atender. Qué triste se sintiera que después al año siguiente fueras y te dijeras, tienes cáncer de ótero, tienes cáncer de vagina, tienes cáncer de esto. ¿Por qué? Por no tener los ingresos para poderse atender uno. Es muy triste. ¿Tu nombre y dónde eres? Mi nombre es Lilia Becerril, soy madre de familia y vivo en el sureste de Fresno. Porque todo el día recibo llamadas telefónicas. Te mira que tengo problemas de mi escuela, mi estudiante no está faltando a la escuela. ¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante? ¿Cómo puedo solucionar este problema que tiene mi estudiante? Como madre de familia me involucro bastante porque como tengo hijos, eso es una cosa que yo beneficio siempre. Cuando estamos hablando de educación, ahí estoy al 100%. Cuando estamos hablando de la ciudad, también me preocupa mucho porque vivimos en un área muy pobre. Se puede decir en el sureste de Fresno es muy pobre y siempre me preocupa que en la noche se haya alumbrado principalmente porque hay muchos estudiantes caminando en la noche, haciendo ejercicio caminando. Y me gusta que tengan las calles alumbradas para precaución de ellos mismos. En las mañanas cuando van los niños a las escuelas.